PRODUCCIONES PEGASO con algo de la dimensión latina esto se llama simplemente Gavilán ahí está para el patas Santa Cruz me llegó algo Gavilán ambas y caballeros llegó la salsa Andy Cuevas Javiercito Swastegui Ros la güerita esta noche vamos a ponerle sabor al sabor ándale para saludar al carnalito Misael San Miguel de Otongo ahí está para Omar de Reyes de parte de la agüita ahí están las estrellas de la noche el escuadrón mamarrumbero ahí está para mis grandes amigos la unidad de ermita zaragoza mi compadre el gato su esposa la juera esos cacos ahí está para el tremendo Cantú organización 2 de abril ahí está para la chica Rolex Jessy Vargas y la Cookies Rocha la expedición del sabor Gavilán te voy a llamarte de ahora ándale bombón angelito salsero ahí está para Mati Mati de mes Teresa ahí está para Jacky Conde Chucho de los Doctores toda la banda Kiara Barney y Santa Julia ahí está para el Minitoy la gente de la ermita zaragoza y el ratón de la Vergel uno está para salsa quien se puede acercar y la delincuencia aprovecha su descuido para poder atacar ahí está para mi compadre el Mafia la gente de la 12 de la Meche y la delincuencia organizada Colonia Pencín ándele banano a ver que todo lo aficionado donde quiera que tú llegas ándele Mario Bárcenas la gente de César y sus pitufos porque tú eres sabre más ándele Lucero ándele coñito yo creía que era mi pana a ver que todo lo aficionado pero al final me di cuenta que tú no estén ándele ándele Policanchola ahí hierba para que ya aquí y equida Miguelito Yaco y su señora esposa toda la familia caracqueña ahora con el Gabilán Gabilán te voy a llamartele ahora Gabilán a ver que todo lo aficionado Gabilán Gabilán que tío, tío Gabilán que caota ándele Víctor Pérez Estrada y aprovecha su cuerpo cuando él te está de cuidado Gabilán te gustan los inocentes para quitarlo a su paz Gabilán con las garras que tú tienes Gabilán Gabilán ahí ahí está para mi gran amigo aunque sea Antipillén su descuido para poder atacar Gabilán y su Forever Salsa Gabilán te voy a llamartele ahora Gabilán ándele Chirris que todo lo ambiciona Gabilán ya viene el segundo aniversario de la organización chicos espectáculo Gabilán primero de noviembre allá en Lomas de Altavista 25 aniversario de sonido si no para quitarlo a su paz Gabilán con las garras que tú tienes Gabilán ahí nadie se porque esto es Salsa Gabilán y nada más te hace un descuido para poder atacar Gabilán ¡Puro Salsa Metro! ¡Sacón de Aragón! ¡Ya llegó el Robert Klember! La organización Miquis el Miquis Junior San Miguel de Otongo y la organización Estrellas de la Noche Andy Cuevas Javiercito Sostegui Rus la Buenita ¿Cuál? Permita a Zaragoza ellos son simiolocos de corazón ¡Ándele Cayo! ¡Llegó mi compadre en Salsa! Ahí está un saludo para los Gascas Los Cacos de Zapotitlán En Chato, Juanito Gasca Ángel y la Guardia de Tláhuac A ver que todo lo aficionan ¡Ándale Pipo! A ver que todo lo aficionan ¡Léndale! ¡Ándale Agüitas! ¡Paisa para el tremendísimo Mosh Corona! ¡Caren Yarum! ¡Paisa la organización Dios Junior! ¡Miravalle! ¡San Miguel de Otongo! Porque Salsa es lo que ha ¡Ahí está para la señora Guadalupe Y sus nietas Kailani Y Aitana Más de Zapaluca De parte de su esposo el Moreno ¡Y compadre el Moreno! Ahí está para la loca Claudia Mimí Organización Esquina del Movimiento Loma de Zaragoza y Zapalapa ¡Qué Gavilán! ¡Qué Gavilán! ¡Qué Gavilán! ¡Hola! ¡Qué milagro! ¡Chica de Hugo! ¡Gavilán! ¡Oye qué sabor! ¡Esta noche! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Todo aficionado! ¡Donde quiera que tú llegas! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Ay te deja la gente! ¡Ahí está para mi compadrito El Pino! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Gabiercito Swastegui! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Ahí está para el Yogi de los Gemelos! ¡Para el Loco de parte del Pato! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Yo creía que era mi pana Gabilán! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Paco Pacorro! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡A ver que todo lo aficionado! ¡Venga! ¡Venga dice! ¡Venga dice! ¡Ahí está el Niño de Mix! ¡Venga dice! ¡Venga dice! ¡Venga dice! ¡Venga dice! Tu forma de pensar Que el Gabilán A usted ya no te quiere Que el Gabilán Que ya tú no arrastras nada Que el Gabilán Que el Gabilán Llegaron los Torres Gabilán Llegaron los Reyes del Torres en México Todo lo aficionado Donde quiera que tú llegas A ver que todo lo aficionado Que deja la gente sola A ver que todo lo aficionado Porque tú eres a ver más allá A ver que todo lo aficionado A ver que todo lo aficionado A ver que todo lo aficionado Yo creía que era mi pana Gabilán A ver que todo lo aficionado Pero al final me di cuenta que tú no estés A ver que todo lo aficionado Ahí hierba un bala A ver que todo lo aficionado Gabilán Arráncame ¡Este es la salsa, sí, señor! El Gabilán Ahí está para mis aijados La organización Betos y Betas Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos Por culpa tuya mi demoró Angelito Salsero Por tu forma de pensar Ese francés El Gabilán La gente Paquete de sabor a salsa El Gabilán Ahí está para mi amiga Selena El Gabilán Esa es la salsa Ahí está mi compadre Mayim Esos chicos malos de Santa Marta Pamparrón Gabilán Gabilán ¡A con eso ya! ¡Este es la salsa, sí, señor! ¡Este es la salsa, sí, señor! A ver que todo lo aficionado Ya oye como te digo A ver que todo lo aficionado Si quieres salve mi nombre Que yo me llamo Rodrigo A ver que todo lo aficionado Y dispuesto estoy a darte A ver que todo lo aficionado Algo que un señor me digo A ver que todo lo aficionado ¡Ay, Ramoncito! A ver que todo lo aficionado 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 La Excelencia Desde la colonia San Felipe de Jesús Villa Miranda La Excelencia